El retumbe la tierra del café 17 de abril, rancho la misión de Hugo Pigueroa Guerreros implacables contra los carismáticos de Coyuca Compartiendo escenario con Colmillo Norteño Renovado ¡Colmillo Norteño Pariente! ¡Uh! 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 ¡Saltan las trevadas de par y par y vamos a andar! Y gotean de whisky y la hielera hasta reventar Y Julio Preciado Y no he podido resistir Representando al Estado de Sinaloa Un hombre que ha hecho historia en la música sinaloense ¡Julio Preciado! Pero que solo estoy sin ti Te ganas comerme llorando Vengo a decirle a la que no me supo amar Y Pepe con tus codetes Y Pepe con tus codetes Ya la voy a abandonar Y Pepe con tus codetes Y Pepe con tus codetes Venta de boletos en el monorama de San Luis de Aloma En el DIF municipal de Atoyac de Álvarez Y Antera Fines donde techan de Galeana En todas las tiendas Oxo de Atoyac de Álvarez Y en este carro de sonido Compra tus boletos Preventa 150 pesos En taquilla un poco más